Luego del aguacero que se dejó sentir el lunes, una vez más la Colonia 20 de Noviembre fue una de las más afectadas y no sólo por el agua que cayó del cielo, sino también por la que se desbordó de las alcantarillas. Pues en esta zona de la ciudad que es la Colonia 20 de Noviembre, siempre cada año es el mismo problema, pero ayer era más fuerte todavía por tanta agua que nos ha caído, gracias a Dios. Pero aquí en este 20 de Noviembre no nada más es el agua del cielo, sino son las aguas negras que se salen hasta de las alcantarillas. Y vienen a dar aquí a esta parte del entroque del 20 de Noviembre. Como también la calle Revolución Mexicana, que es la calle última del 20 de Noviembre, pues también ahí salen aguas negras. Negras y pues lo que es desde la calle Álvaro Obregón, 5 de Mayo y ampliación 20 de Noviembre, Revolución Mexicana, no nomás es el agua del cielo, sino se sale el agua de las alcantarillas por los baños, por los resumideros de los baños. Sin embargo, este problema ha sido reportado en anteriores ocasiones sin respuesta hasta el momento. Ojalá y el gobernador y el presidente municipal, pues ya nos pongan más atención a esta comunidad, porque yo año con año les denuncio, les digo y pues nomás vienen y le hacen ahí sequecita al agua, o vienen y le hacen otros trabajitos, pero no es el trabajo que requiere el 20 de Noviembre. Gracias. 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 Gracias.